La Biblia de la Ciencia 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 Nunca me imaginé Nunca me imaginé Yo te he hecho una bendición grande Ya ves, yo como es lindo y precioso Yo tuve un sueño Hay como Unas tres noches Que yo Veia que andaba en un lugar Y veia que andaba bastante Y Y decía yo, ay no dios mio Pero aqui se mira bien raro esto Y mire y yo pase Y pase así Y no es como toco así Y me dije de catipullo mire Ay pero que asco me decía yo Y pasamos un día así Clarita clarita el agua Pero que linda el agua Y yo creo que me quería ir de ahí No me quería ir de ahí porque Miraba linda esa agua Le decía yo esa agua Pero clarita como agua cristal va Y le decía yo, ay pero que linda Me decían apurate vamonos No yo aqui me voy a quedar O de esta esta agua Que esta agua es agua viva Y ella por el problema me gustaba Me gustaba ver esta agua tan linda Que la veia Estas son las bendiciones que iba a recibir Estas son las bendiciones que iba a recibir Porque Dios muestra Verdad Dios no muestra así verbamente Lo muestra como en parábola Entonces Dios es bello y precioso Pero Dios siempre le da una visión a uno Que es lo que uno va a recibir Entonces yo por eso le digo al Señor No me canso de darle las gracias a mi padre Y yo le pido al Señor que los bendiga a todos Porque mire yo le voy a decir algo Yo me siento agradecida con Niña María Reyes Y Dios me la bendiga si ella me esta viendo Bendiciones de ella Seguro que la va a ver Me la guarde y me la bendiga Y me la come bendiciones A todos los que me han ayudado Yo no les pago Nunca les voy a pagar Pero mi Dios si Le va a recompensar al doble Y Dios me los va a proteger Me los va a bendecir Me los va a guardar A donde quiera que se encuentren De que ellos esten verdad Porque ese Es nuestro anhelo de nosotros de cristianos De pedirle por esas personas Que los ayudan a nosotros Nosotros estemos agradecidos ¿Verdad? Porque Dios es bello y precioso Que toca corazones ¿Verdad? Entonces porque yo ¿Para qué les voy a decir? Yo cuando Antes Usted podía ver ¿Verdad? Como ellos me sentían A las ayudas que Que ellos me han ayudado Todos los invitadores Que me han ayudado Pues yo He podido salir adelante Me he podido sentir un poquito mejor Y gracias a Dios Agradecida con mi Señor Porque mire Con las Con las bendiciones Que ellos me han Me han ayudado Y verdad Y me han mandado Pues yo De eso mismo Compré esa bomba Miren De eso mismo Compré esa bomba Miren Porque yo no aguantaba Ya sacar agua de ese pozo Entonces Yo no aguantaba sacar agua de ese pozo Sí Me ardían las manos Me doy a la espalda Me doy a la espalda Me doy hasta la rabadilla Me dolía Entonces le dije Señor Le dije yo Con esas bendiciones Porque todo el dinero Que ellos me mandaban Yo lo iba guardando Algo yo voy a comprar Le digo Porque me queda el recuerdo De ellos Cuando Verdad El día de mañana Yo voy a comprar algo Y se los voy a mostrar Lo que yo he hecho Lo que yo Verdad He comprado De todo el dinero Que ellos me han mandado Porque de todo el dinero Que ellos me han mandado De los suscriptores Que me mandaron Yo iba guardando Mi centavito Y compré esa bomba Me costó 120 Pues Palabra de mi Señor Aquí la tengo Y gracias Por todos los que me ayudaron Y Dios me los come bendiciones Por eso Yo me siento agradecida Con ellos Porque ellos Me han ayudado Así hasta A lo que han podido Ellos ayudarme Entonces Yo me siento agradecida Yo pues le muestro Con hecho Niñadita Lo que yo he comprado Porque yo no he malgastado Mi dinero El dinero Que ellos me han mandado La medicina Que ellos me han mandado No lo he malgastado La ha sabido invertir Para que ellos vean Que yo no me he malgastado O sea que usted no tiene agua potable No, no te es agua de pozo Pero mire Usted viene el chorro de agua Que cae Se lo muestro Vaya muestralo Vamos a verlo Ajá Allá abajo está Mire Venga a ver el chorro de agua Que cae Vamos a ver el chorro de agua Que cae Bien Guau Que bendición Yo me siento agradecidísima Con eso Mire ¿Cree usted que eso no es bendición de Dios? Claro que sí Es bendición de Dios Porque ellos Por medio de ellos Yo he tenido mis cosas Estoy teniendo mis cosas ¿Verdad? Sí Y cosas de valor Porque son cosas que realmente Uno la necesita ¿Verdad? Sí, tiene razón de mucho valor Entonces yo por eso le digo yo a él Yo cuando venga mi adivinita Le voy a mostrar para que ellos vean los editores Que yo el dinero que ellos me mandaban Me he mandado todo este tiempo Nunca lo he malgastado O sea yo lo iba ahorrando Lo iba ahorrando Sí O sea yo Primeramente mi Dios Yo voy a comprar algo Que ellos van a ver lo que yo estoy haciendo Entonces Por eso yo les muestro con eso Que yo el dinero no me lo gasté Sí, ahí está miren Entonces yo me siento agradecida No tengo nada con que pagarles Pero mi Dios Me lo va a recompensar Claro que sí ¿Verdad? Entonces Yo me siento alegre Yo cada mañana doy gracias Le digo Señor Guarda los editores Bendígalos Córmelos de bendiciones a ellos Téngalos alentaditos Porque Por medio de ellos Por medio de Dios Y de ellos Nosotros Podemos tener estas cosas ¿Verdad? Sí, así es Porque sin ellos Si fuera así Yo voy a decir Si yo no tuviera nada Yo estuviera ahí Estuviera sacando Si Pero miren Por ahí el Señor Aquí está Mi bendición de los altos Que ellos me ayuden ¿Verdad? Sí, bien invertido ¿Verdad? Sí ¿Sabe pensar? Sí, sabe pensar ¿Cuál es la mujer emprendedora? Adelán Es que miren Yo les voy a decir algo Si yo voy a A mí me regalan mis pesos Yo no lo voy a malgastar A comprar algo Que a mí no debo De comprarlo Yo voy a comprar algo Que me quede recuerdo Y decir pues Esto lo tengo por culano Sultano Y verdad Gracias a ellos Yo tengo mis cosas Entonces Eso es lo que me gusta a mí Sí Y me gusta mostrarlo con hecho Que es realidad Claro ¿Verdad? No es mentira Entonces Por eso yo me siento agradecida Agradecidísima Con mi Dios Y luego mente con ellos Sí Porque ellos Ellos te han hecho cosas Grandes para mi vida Así es Y yo les agradezco mucho Porque imagínense ahora Solo haciendo mi chorizo Y a lavar mi maíz Y yo a lavar Sí A lavar mi ropa Un montón de tiempo Que se ahorra así ¿Verdad? Sí No, si yo le digo Mire yo ¿Para qué le voy a decir? Pues si ya se puede bañar Hasta dos veces al día No hay problema Pues si Pues si Yo puedo tejer ¿Puede tejer? Sí Bien bonito Le está quedando ni a Orbe Sí Aquí estamos poquito a poco Estamos este Tejiendo este volado Queremos ir a pescar Yo estoy este O sea Este Estamos haciendo esto Entonces Eh ¿Cómo está el crochet? ¿Ocupan eso? No No hay gigas Ahorita no hay Este Estamos haciendo esta atarrallita Pero Este No les gustan los materiales Para ir a pescar Ajá Entonces ¿Queremos ir a agarrar a pescar? No, está bien Sí Entonces Aquí tenemos esta atarrallita Para poder este Ir a pescar Y Sé que es bien bonito ir a pescar al mar Entonces A mí me encanta ir al mar Que bueno Sí, sí Me encanta mucho Me encanta Entonces Pero ya la lleva bien avanzada ¿Verdad? Sí Porque la enfocamos desde acá Ya bastante avanzadita Ya Sí Ya bastante ya Ya poco hace falta Ya poco le va a faltar Ya poco Poco hace falta ¿Y ese qué tipo de hilo es el que compran? Eh Cinco Ah, ya Número cinco Número cinco Sí, número cinco Entonces Entonces Aquí estamos haciendo Y hacer una atarraya ¿Cómo hacer una hamaca? Eh Bien Sí Bien Así Bien aquí va tejido ¿Verdad? Sí Aquí va Aquí se va tejiendo Se va haciendo más grande Más grande Hasta que llegue al nivel Que se va a dejar Entonces Aquí estamos haciendo esta atarraya Para allá Para cuando venga Don Ángel Lo vamos a pescar ¿Se lo va a llevar? Vaya Ay le encanta pescar Le cuento Dice que sí Vaya que bueno Entonces lo vamos a pescar Sí es uno de ellos También le tengo una atarraya grandota Ah vaya Cuando él venga Yo se la voy a prestar Para que le voy a ganar chimbolos Ah vaya Yo le voy a mostrar Mira que bonita es Y bagres Y tiburones Sí Bueno vamos a ver acá Estamos coordinando Con Niña Yuli A ver que le dijeron Le contestaron Niña Yuli Le contestaron Le contestaron No le dijeron si ya vienen cerca Ya 15 minutos Así es que bien salió Vámonos ya entonces ¿Qué se hizo Doña Orbe? Estas son las atarrayitas que yo hago Que bonitas Que bonitas Yo las hago para poder agarrar pescado Que bonita Muy chiquita ¿Verdad? Bien bonita La chacalinde Cuando venga Don Ángel Se la voy a prestar Para que vaya a agarrar camarones Ah mire Si Ya la tengo lista Don Ángel Así que cuando venga Aquí está su atarraya Que bonita Si Mira Mira pues Mira aquí está Mira Así que aquí ya la tengo lista Don Ángel Cuando venga Véngase Y aquí venga a su atarraya Y cuando venga María Reyes Se le va a prestar a ella también También María Reyes también Dice que también quiere venir De verdad Si Para que vamos a ir a pescar Va el otro año creo que viene también Vamos a agarrar camarones Para que hagamos fritos En sopa Hagamos mariscada ¿Verdad? Si claro Si de todo Vamos a hacer un poquito de calcosa No hay No hay orita ¿Qué hay? Los manguitos Ay los manguitos Ni a orbe Nos va a invitar A comer mango Allá estamos Allá Ay si Nos va a invitar a comer mango le digo Si claro claro Don Ángel cuando venga Aquí está la tarajita Hay hoja la viniera Pues esta la temporada del mango Pues esta madurito Sosito Por esa época va a venir quizás Los vamos a ir a bajar para que comamos Hacemos un rodeo de hoja del palo Miren Un poco de silla Buena idea Vaya Claro Aquí está la tarajita Pues la felicitamos ni a orbe No sabíamos que podía esos Que tenía esos atributos también Que podía tejer Claro Como cree que no Y también hamacas entonces Las dos cosas Si Hacemos hamacas también Pero las hamacas acá no me gusta hacerlas yo Si Esta si Esta si me gusta hacerlas Vaya Más fino el trabajo Más delicado ¿Verdad? Si Y pues si Cuando venga Don Ángel Aquí está Y la mía María Reyes Aquí está Todos los que quieran venir Ahí está la tarajita Aquí está la tarajita Lista Vaya doña Nos vamos a ir despidiendo Porque nos están esperando en el Ceibillo Creo Tenemos que seguir con otra misión Muchas gracias Dios los bendiga A Toititos Los suscriptores Dios me los guarde Me los bendiga Y me los cumbre bendiciones a todos ¿Verdad? Vaya Vamos a despedir este video por acá Porque tenemos que irnos No sabemos si ya vinieron Ya deben venir cerca Vamos a cumplir con otra misión Estar Vamos a llevar un regalotote Por ahí Por ahí Alguien que ya se fue De parte de nuestro amigo Ángel de Canadá Saludos para todos Muchas bendiciones Hasta pronto Bye